¿Qué estamos investigando aquí? Mejor dicho, ¿qué estamos procesando aquí? Las reuniones que pudiera tener una persona o no, con aquella u otra, definitivamente ese no es el objeto del proceso. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. Nuevamente, ¿cuál es el hecho aquí, la temporalidad? Estamos hablando de 2010, de 2011, de 2016. El señor Vizcarra da cuenta de hechos del año 2018, que en absoluto tiene relación con lo que ustedes van a decidir allí. Pero lo que es más grave, y esto sí es denunciable, y por eso, por demás, debiera ser rechazada de plano este ofrecimiento probatorio, es que a costa de haber iniciado otra investigación, carpeta 43-2021, el Ministerio Público, ahí donde ya había formalizado la acusación el 11 de marzo de 2021, ha seguido investigando a la señora Keiko Fujimori para precisamente tener este trampolín y usarlo en este otro proceso. Y como se sabe, eso está prohibido. Eso es ilegal. Eso es inícito. Eso es indebido. Eso quiebra las reglas básicas del debido proceso y no se puede hacer. O sea, si vamos a usar otra investigación para seguir gestando medios de prueba y utilizarlos en otro proceso, simplemente entonces estamos quebrando toda regla básica del derecho probatorio y cuando más, de las reglas y las exigencias básicas del debido proceso. Y eso no puede hacerse. También es así que a ustedes les muestra la declaración que daba en la carpeta 43. ¿Quién investiga la carpeta 43? La carpeta 43 la investiga el propio fiscal Pérez. No la está investigando otro. No se investiga donde un hecho notorio distinto. Él mismo está reconociendo que acuso a la señora Fujimori el 11 de marzo. Ah, no, pero la sigo investigando. Y entonces abro otra carpeta para ver qué me sirve de acá para trasladar. Eso no se puede. Y ahí entramos en otra categoría que tampoco pudiera tenerse en consideración. Y de aquí yo me adelanto al argumento que me pueda dar la fiscalía en su duplicado. Tampoco estamos hablando acá de una prueba trasladada. Y eso es imposible porque tampoco se cumple eso. Y esta, como ustedes bien saben, cuando hablamos de la prueba trasladada, es aquella que se practica o admite en otro proceso, pero que es presentada con determinados requisitos. Ahí donde en el otro no se puede llevar a cabo, no se puede desarrollar. Y esa tampoco ha sido la causal en este caso. Como digo, nuevamente se está usando indebidamente los procesos penales con la única finalidad de querer gestar o poder suplir cuestiones totalmente deficientes en el marco de imputación inicial y que no deben permitirse. En esa misma línea, señora magistrada, hay que tener en consideración la declaración o la prueba testimonial que ofrece el señor Iván Manchet. Pero exactamente los mismos considerandos y ahí no voy a reiterar para poder tener en consideración el tiempo que se me ha permitido. Vayamos al cuarto testigo, el señor Stefan Lenz. Y en verdad lo que viene con el tema de Stefan Lenz, lo cierto es que eso tampoco es nuevo. No cumple estos tres requisitos de la temporalidad, la oportunidad y la trascendencia en el ofrecimiento de la prueba nueva. Y no es porque lo diga yo, lo está reconociendo la propia fiscalía en el escrito que ha presentado Página 9, donde textualmente le está ofreciendo cuatro productos que han sido acusados por el señor Stefan Lenz supuestamente, que datan del año 2017 y 2018, cuando se presentó la posesión 11 de marzo de 2021. El fiscal sabía de esto, eran públicos, incluso ellos mismos presentan las actas correspondientes. Era un hecho notorio, era un hecho público. Si el señor fiscal hubiera sido eficiente, diligente en su trabajo, hubiera estado actor de investigación en ese momento hasta antes de marzo de 2021 y no cerrarnos abruptamente la investigación a las 4 y 30 de la mañana y presentar la acusación a las 8 de la mañana. Pero no hizo eso. Acusó, sabiendo que existían desde 2017 y 2018 estos productos. Como vemos, no cumple, pues, los requisitos básicos de la prueba nueva, en términos expuestos por él mismo. Se conocían públicamente, todos los conocían, están en el portal de IDLE 2017-2018. O sea, no nos puede venir a decir, oh no, recién me di cuenta, recién lo advierto, estaba en el Internet. Lo propio, señor, señora magistrada, como el testigo, Chato Montesos. Exactamente lo mismo, sucede exactamente lo mismo. ¿De qué va a declarar? Dice el señor fiscal, puede. No va a declarar respecto al acuerdo de culpa de vida con Estados Unidos. Y ese data de diciembre del año 2016. Y también es un hecho público y notorio, conocidos a través de distintos portales, que el señor fiscal conoce perfectamente bien. No es una prueba nueva. O sea, no se tuvo conocimiento recién a posterior del 11 de marzo del 2021. Esa es la fecha crucial a tener en consideración. Y toda la etapa intermedia. En absoluto sucedió. La conocía desde mucho antes. Por eso, esta prueba también debe ser descartada. Pero no solamente en el caso del señor Lenz, señora magistrada, porque no es nuevo. Ya lo vimos. Productos o cuestiones anteriores. En el caso del señor Lenz, lo traen a consideración de un testigo experto. Y en el caso del testigo experto, este tiene también diversas exigencias o reglas que debemos de tener en cuenta a efectos de definir si son considerados o no testigos expertos. Y la cosa aquí es, ¿quién es un testigo experto? Lo que debemos de tener en cuenta es si es que tiene una cualificación necesaria para desarrollar este encargo. Y lo cierto es que no lo es. El señor es un perito. Tampoco es un testigo experto. De hecho, este no debería tener una relación con quien lo propone. Y en lo propio que está mencionando aquí, el señor fiscal está hablando del contratista. Es una cuestión que tampoco debe tenerse en considerar efectos de poder definir quién puede ser considerado o no puede ser considerado un testigo experto. Y aquí no cumple estas condiciones. Finalmente, en el caso de la señora Patricia Benavides, sucede lo mismo con la propuesta que se hace en cuanto al señor Vizcarra. Le están trayendo a ustedes a consideración cuestiones que en absoluto son pertinentes, porque no tienen relación alguna con el otro en materia de proceso. Por esas simples circunstancias incluso debe ser rechazado este argumento. Por esos motivos, señora magistrada, esta defensa solicita y se opone a la prueba testimonial, que como vimos, no es nueva, tampoco es pertinente, no es conducente y no es útil en la propuesta desarrollada por el Ministerio Público. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor Abargo, cinco minutos. Maxilón. Puntualmente, su señalismo. Y es un testigo experto, eso lo ha establecido claramente la Corte Suprema en la Casación 1773-2021, Huancabelica. Y nos dice esto. El testigo experto, testigo perito o testigo técnico, son denominaciones sinónimas, es una persona que no es designada por las partes o el órgano judicial y que conoce de los hechos por alguna circunstancia o motivo específico, generalmente casual o por alguna vinculación con los hechos, los cuales detalla o expone a partir de sus conocimientos especializados. Ex artículo 166, apartado 3 del Código Constitucional. ¿Los testigos exportos ofrecidos por el Ministerio Público obedecen a esa descripción, a la interpretación que ha hecho la Corte Suprema? De ninguna manera. Lo que se está haciendo es presentar a un perito sin que se haya actuar una pericia en la investigación. Así es sencillo. Y hay varias objeciones, particularmente en el tema del señor Lenz. Para empezar, se nos habla de un informe en español le ha quedado claro en los actos públicos y notorios que el señor Lenz no habla español. Nadie nos ha explicado cómo es que tiene un informe en español. Podría haber hecho un informe en su idioma materno, en su lengua materna. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.